bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy en un juego que me han invitado un juego que bueno yo no conocía vale un juego que yo no conocía pero tiene buena pinta tiene buena pinta o eso quiero pensar eso quiero pensar de momento vale con el ratón sí o sí vamos a bajar un poco el sonido bueno vamos a dar la nueva partida vamos a ver cómo pinta esto yo lo pongo que he visto tenía buena pinta vale lo pongo que he visto ahora no sé cómo será yo aviso ya madre mía de oro se le quita tanta vida oye es cosa mía o la cara que tiene no le pega mucho o sea el tamaño de la cara con su cabeza no no le pega mucho no parece a mí que no vale vale se vuelve a lanzar bueno podemos saltar podemos ir lentos y ahora va a darse en cuenta con su familia no digo yo o amigos o un poquito saber que lo que no cuae un chico que ha hecho ahora mismo ya tengo que arrepentado que nos va a darse en cuenta con su familia no sé que lo que no es muy bien de por hecho que esto será como un recuerdo no o algo que ya está pensando ah no vale vale pues no me equivoco esto quiere decir que han salido de allí esto quiere decir que han salido de allí y ahora van a algún sitio y ahora van a algún sitio que no sé ni lo que he dicho gráficamente no se ve mal pero creo que no está al máximo ahora lo miraré en serio en serio tío podría saltar esto pero estoy dejando vale para seguir la historia para ver a dónde vamos vamos por aquí vamos a se vamos a estar con la cabeza es una manera de abrir a la cabeza vamos a dejar de телефон aquí vamos a ver eso quiere hacer Ah, vale, que hayan buscadas. Genial. Podemos descansar, pero... Hay emboscadas. Bueno, está todo al máximo. Creo que se ve igual que antes, pero bueno. Vale, ¿se puede abrir esto? Perfecto. ¡Madre mía, no! Qué manera de abrir un cofre, ¿no? A patada. En fin. Vale, de por sí... Ah, vale, ¿podemos leer esto en serio? Vale... Perfecto. Vale, vale. Me ha quedado claro. Gracias. Más para leer, ¿en serio? Vale, era obvio. Claro que sí. Ataque fuerte. No sé. O sea, no todas las chispas. En fin. Vale, vamos a avanzar. ¿Qué nos da por rezar? Cuarta partida. O me lo ha parecido a mí. No sé. Vamos a continuar. No, tío. Por apretar la Q, loco. Vale, ¿ves? Este es más útil porque no lo sabía. Este es más útil. Ah, y con él corremos. Qué bien. Vale, ¿ves? Este es más útil porque no lo sabía. Vale. Y se gasta. Perfecto. Esto parece un tutorial, ¿eh? Básicamente, porque vamos. Bueno, algo para investigar. A ver qué tenemos aquí. Oye, ahí hay alguien, ¿eh? O, bueno, muerto, pero... ¿Pues se hace el muerto? No. Se ha muerto. Vale, podemos destrozar esto. Vale, esto nos lleva a nuestro animalito. Hostia, si podemos ir con él, tío. Ah, vale. O sea, si no le doy algo de comer, no podemos montar. Vale. Muy bien. Vale, creo que ahora viene la acción, ¿no? Es que... Tanto descubrir cosas, también quiere un poquito de acción. No me jodas. Uy, cosa más fea, tío. Cómo anda, loco. Por favor. Sí, claro. Viene de mi animalito. A ver, ¿vamos a esquivar un golpe? Bueno. Da igual, no esquivo nada. No esquivo nada, da igual. Vale, ese tiene escudo. ¿Por qué mi montura da vueltas por ahí, tío? No se puede estar quieta. Vale, me ha llamado la atención. Uy. ¿Puedo hacer esto? Vale, ahora no puedo. Me ha llamado la atención que sale sangre de ellos, tío. O sea, son como troncos. Vale, esa sangre ha sido mía. Vale, estoy cansado. Me acabo de dar cuenta ahora. Corre, bebe un poco. Ah, no. Eso es... Hostia, vale. A lo mejor no lo tenía que haber usado ya. Que estoy que ardo. Vale. Hombre, de momento el juego. Bueno. Vale, tenemos una especie de... Bueno, estaba buscando el inventario y ha salido esto. Vale, es lo que tenemos. Vale. Podríamos abrir esa puerta, pero yo creo que vamos a ver qué hay por aquí. Porque por aquí tenemos cosas para descubrir. Vamos a entrar por aquí, ¿no? A ver qué hay. Vale, voy a subir por aquí. Podríamos caer, supongo, ¿no? Vale. Es que he visto brillar algo aquí. ¿Qué haces? Pero... Era coger, tío. No era comértelo, loco. Venga, te baja mal la vida. Claro que sí. Por si no teníamos suficiente. ¿Quién ha hablado, tío? ¡No! Madre mía. Sí, sí. Sí, sí. Recoge palanca de hierro. Con lo haste que se ha dado, no creo que recoja muchas cosas, eh. Vale. Hemos descubierto que resulta que si rezamos... Y al morir... Aparecimos aquí delante. Donde hemos rezado. Genial. Vale. ¿Te puedo dar de comer o algo, tío? Sí. Toma. Come un poquito. Y déjame que me suba en ti. Gracias. Tiene inventario, por cierto. Ponía ahí algo de inventario. ¿Estrés? ¿En serio? Según el animal se está estresando. Pero yo creo que me estoy estresando yo más de lo lento que va. Así que voy a bajar. Porque esto tiene tela. ¿Eh? ¿Cómo que...? A ver. Lo voy a acariciar. Lo voy a acariciar. En fin. Vale. No sabía eso. Vale. A lo mejor que anda. Al parecer hemos muerto. Y... Aparecen de nuevo los enemigos. Este... Ya estaba muerto de antes. Pero... Resulta que... Que ha vuelto. Vuelto a la vida. Sí. Han vuelto a la vida. Bueno. Pues vamos a ir por aquí fuera ahora. ¿Qué hace, tío? Dándose cabezazos. Eso es que... Tiene mal de humor, eso. El árbol no quiere nada con él. Y se ha gustado darse cabezazos. ¿Para qué será el té helado, tío? A ver. Vamos a ver. Vale. Ya sé. ¿Te imagino? No. No tiene mucho sentido. Hostia, que el otro venía corriendo, eh. En fin. Muérete. Por menos mal. Esto sí. Lo cogemos porque... Nuestra montura lo requiere. Esto es... Este lado. viverificado. Hola, qué susto me ha dado eso. Hola. Creo que eso es tan feo, tío. Eh, sin comentarios Hola, podemos escuchar cosas Interesante Vale, estamos donde antes En esta ocasión Puedo morir si me tiro abajo, tío Vamos a probarlo En teoría Hostia, mirad mi vida, loco Mirad, mirad mi vida ¿Qué es eso que suena así, loco? Algo durmiendo Vamos a ir despacito Me falta vida, tío, qué pena ¿Y este? No, ese no, ese está dando esos cabezazos ahí No me ve No puedo subir, tío Si no es la rampa, no puedo subir Corre, sube, sube, sube Que no nos ve Es que tengo muy poca vida, tío No me ve Y la puerta no se abre ¿En serio? ¿He venido aquí para nada? Vale No lo han escuchado ¿Alguien me dice cómo subo? No, 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 no Viene, viene, viene Corre, corre Corres Corre, sube Puedes, puedes, puedes Pero si casi lo haces Hostia, hostia, hostia Corre, corre Vale, ha pasado de mí ¿Tenemos una escalera, en serio? ¿Y yo me he tirado, tío? Típico de mí ¿Y qué es eso de ahí? Es que si me vuelvo a tirar Ah, no, a esperar, a esperar, a esperar Es una caja, ¿para qué? Ah, vale, ya lo he pillado Ya lo he pillado Sí, vamos a bajar despacio, por favor Oh, no, no lo he pillado Creo que no Creo que no puedo subir ahí Debería de poder, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿No te has dado cuenta que no tengo vida, tío? No, no Voy a morir, tío ¿Lol? ¿Lol? ¿En serio? ¿En serio? No me lo habían dicho a mí Que este juego era Matrix, tío No me lo habían dicho a mí A ver, estoy avanzando Fijaros que poco a poco me hacía delante Hasta que se caiga al suelo Y me mate Vamos de nuevo A ver qué es lo que hay aquí Vamos a ver qué es lo que hay aquí Corre antes que venga el pavo Pero ¿por qué no se acoge, tío? Se ha dado un super salto Y no se engancha Pues si es que Debería de engancharse Porre que me van a pillar Bueno, tengo otra opción No, 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 no Vale, no se ha dado cuenta Corre, sube Hay dos opciones Una Nos tiramos Ahí Y cogemos el cofre Que a lo mejor solo tiene una poción Dos Nos tiramos Pero nos tiramos Encima de la caja No me deja No me deja, tío ¿En serio? Claro que sí Tírate Para donde te dé la gana Menos en la caja Corre, corre, sube Que no sé dónde está el otro Mira, ahí viene Ahí viene No tengo vida, eh O sea, me ha salido mal el salto Ese que he hecho Pero mal no Fatal En fin Vamos a ver Qué es lo que había aquí Que había un tío Que quería nuestra ayuda Vale, hay que ir sí o sí por aquí Había un tío Que quería nuestra ayuda Pero lo que pasa Que yo antes me he tirado Y he muerto Y a lo mejor Hay que bajar por aquí En fin A lo mejor Es que había que bajar por ahí ¿Eh? Mira, otro cofre Anda, qué bien Oye, un casco Eso me va A la protección Ya Si la puerta está cerrada ¿Por qué me pone tirar, tío? Sería intentar abrir, ¿no? O abrir o algo de eso No tirar ¿Por qué tirar? Es como tirar hacia abajo O no O tirar hacia ti También podría ser Vamos a ver qué era esto Hostia, tío ¿Se ha muerto? ¿En serio? ¿De ese golpe de nada? Mira, lo voy a dejar aquí ¿Vale? Si os ha gustado el juego El próximo día Investigamos Jugamos en serio Y todo el rollo Pero hoy ya no puedo más Este juego Me ha superado En fin Pues nada Espero que os haya gustado El juego de hoy Si es así Ya sabéis Dejad un like Compartir Si no estáis suscritos Suscribiros Para estar dando mi contenido Y así apoyarme Y nos vemos En el siguiente gameplay Un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!